Y por cierto, en el marco de esta fecha, pues también del cáncer de mama, también el Instituto de Cancerología da a conocer, mire, estadísticas que hablan por sí solas y reflejan que efectivamente la prevención es la clave y sobre todo la auto evaluación. Nuestra compañera Andrea Sandoval tiene más detalles de esto. Andrea, ¿qué nos puedes decir? Adelante, buena tarde. Gracias Diana, muy buenas tardes amigos de Telediario que nos están sintonizando a esta hora del mediodía. Es comento, cada 19 de octubre se lleva a cabo la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. El día de hoy fue presentada una estadística que da a conocer el total de 415 personas que han sufrido cáncer de mama según el registro que tiene el Instituto de Cancerología INCAN. Pero, ¿por qué razón se da esta enfermedad? ¿Por qué se da el cáncer de mama? Pues será el cirujano oncólogo, el doctor Walter García, quien nos brinde más información. Buenas tardes. Gracias. El cáncer de mama se da por diversas razones. Más que todo lo vamos a ver en mujeres porque hay la presentación de varones en la cual su estimulación estrogénica a la glándula que crea un eje en el cual se produce la lactancia puede crear causas que una de las células en su duplicación celular sale mala. O sea, al duplicarse. Entonces, el cuerpo no lo puede defender y ahí está el inicio del cáncer. Bueno, doctor, y también debido a esta conmemoración, a esta celebración de este día, pues también se da a conocer una jornada de detección temprana del cáncer de mama. Por favor, cuéntanos en qué consiste. Sí, la detección temprana tiene que hacerse por medio de recordarnos que debe hacerse el autoexamen de mama y tocarse algo en sus mamas, pero antes de que toque sus mamas se puede hacer una mamografía. La jornada lo que trata de ofrecer son mamografías a un costo mucho más accesible al precio de 175 que exhales la mamografía digital en mujeres arriba de 40 años y de una vez su consulta médica por medio de un especialista en cáncer o hacer un ultrasonido mamario en 175 que exhales en las menores de 40 años, donde también se le va a ofrecer que un especialista en cáncer pueda ser evaluado. Así que usted ya lo sabe, esté muy pendiente y si tiene usted alguna duda con respecto a su cuerpo, al área de sus senos, tómenlo muy en cuenta y no deje esto a tiempo. De esta manera usted puede llegar a salvar su vida. Diana, regreso contigo. Buenas tardes. Gracias, Andrea Sandoval. Y estas estadísticas reflejan la realidad. Y es que escuchaba usted también, una de cada ocho mujeres tiende a padecer cáncer de mama. La prevención, repetimos, es la clave. Autoexamínese, pierda el miedo, pierda, elimine cualquier tabú porque eso puede salvarle. Y si en algún momento se le detecta cáncer, recuerde que esto no es sinónimo de muerte, sino que ya hay muchos tratamientos que pueden ayudarle a usted. Pero la detección temprana es también la clave.